¡Pero que la van a ir! ¡Qué combinación pesada es el show! ¡Bailando a una aritmosisia! ¡Bailando a una aritmosisia! ¡Vamos a un momento que a todos se quiza! ¡Sei que vaya! ¡Tengo una noticia! ¡Suelta la, la, la! ¡Eso es la, la, la! ¡Que baila la, la! ¡Eso es la, la, la! ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!